...commitir un delito y entrar a la cárcel. De por sí, nosotros aprendemos, aprendimos que los presos, en su mayoría, son personas pobres, pero no pobres de dinero, pobres. Son pobres de educación, pobres de afecto. Son seres, en su mayoría, que fueron abandonados de niños, por aquellos que deberían haberlos inspirado y protegido. Son seres que no recibieron. Y el que no recibe, venía. Nunca va a aprender acá. Y así se pierde el sentido de la palabra de los hijos. Entonces, creo que nosotros es difícil de adultos, pero tenemos que tratar de darles esas herramientas, porque los hacen seres diferentes. Nosotros lo pudimos comprobar. Cuando salieron, la mayoría se acercaron a algunos, pero también por distancia, que vivían muy lejos, se acercaron a seguir tomando clases de teatro. Hicimos por lo menos tres horas. En el poco tiempo que nos duró el proyecto, en su última etapa, que era la que el teatro correa inserción. Hicimos un infantil, un sobre la justicia, un sobre el teatro. Entonces, ¿cómo convencer, cómo servizar a esta sociedad indiferente o descreída? Porque tenés que entender también que las leyes en la Argentina son las que hacen que ellos salgan. Y son las que hacen que no haya pena de muerte. No hay pena de muerte. Entonces, si la cárcel existe y no se los va a matar, en algún momento van a salir. Para que salgan, tenemos que hacer de ellos mejores personas. Y la educación es la primera herramienta. La cultura va de la mano. El sistema de cárceles se origina en el siglo XVIII, con un sistema de castigo, con un sistema de castigo, de reparación, que se pretende que el delincuente, por la represión, cuanto más tiempo esté, va a salir mejor. Y al contrario, sale más delincuente. Porque es verdad que la cárcel es una escuela de delincuentes. Porque sabemos que el 40% de los que están presos son con robos. Y están presos con misilas, con violadores. Cuanto más tiempo estén adentro, más delincuentes van a salir. Salen más delincuentes, más miedo tiene la sociedad, más pide la presencia policial. Entonces, el aparato policial es el que controla, es un control social y que además le da, tiene un beneficio económico. Porque la verdad que el delito es educativo. Entonces, es una cadena que así no se resuelve. Así no va a haber ni más seguridad. Cuanto más presos no va a haber ni más seguridad, ni menos delito, ni menos delincuentes. Más delincuentes. Esto fue comprobado en el siglo XV, lo dijo en el siglo XV. Así no, no. Si no hay educación. Se ha comprobado también que el 85% de la gente que asistió a la universidad en los penales, no volvió a dirigir. No decidió. Y bueno, lamentablemente, en este momento, cuando llegamos a diciembre de 2015, yo intenté continuar con este proyecto en el Ministerio de Justicia, que es un punto que lo guardé en todos los pasillos, y nos dijimos que para este gobierno no tenía interés, no solamente no había dinero, entendible, pero no tenía interés este gobierno para este proyecto, para estos proyectos. Entonces, bueno, cuando la cultura no tiene interés para un gobierno, la cultura, no sé, tenemos que tratar, por lo menos nosotros, de la cultura, de reactivarle. Para eso están los libros, porque, no sé si seguiremos, Fabián, yo, en algún momento, que le explico la, ¿no? Pero, bueno, pretendemos que los libros ayuden a otros, están los guiones hechos, que ellos no solamente actuarán, sino que escribieron los guiones, adaptaron los guiones, hicieron la escenografía, la auditería, las canciones, el vestuario, todo. Yo había traído un pedrán, para mostrarles, es increíble lo que hicieron, cómo actúan y cómo se ve, todo, no, todo, las mesas, las sillas, los conchos, las botas, hicieron, muchos se animaron a hacer de mujer, entonces, los zapatos, para no andar con zapatillas, se ponían una media, una de las zapatillas, una media negra, para que no se viera semejante piel, con zapatillas, que fueron un poco más femeninos, bailaron, bailaron tango, bueno, anécdotas, montones, pilotidas, y no, nos contaron cosas de su infancia. Bueno, yo, lo que puedo decirles es que, Dito siempre me recitaba un poema, que tiene que ver con esto, creo, que decía, dice, tus ojos encontraron en un finjón, mis ojos encontraron en un finjón los tuyos, se descubrieron dos nudos entre las dos miradas, sintieron llenarse de un arrebato de alas arrebatadas, cuanto más se miraban, más se hallaban, entonces el anhelo presiente, la distancia que va de hueso a hueso, unida, al aspirar, la total imperiosa fraganza, proyectamos esfuerzos, más allá de él, que, en absoluto contento, que total fue la dicha, no moriremos, no es posible perdernos, ¿Qué? Qué bien escribimos